Caballero Ella me será de todo Yo no sé qué voy a hacer Yo no sé qué es lo que pasa Con esta mujer que tengo Ay Dios mío, ¿por qué se queja? Si de todo la mantengo Caballero, qué problema Tengo yo con mi mujer Ella me será de todo Yo no sé qué voy a hacer Ay, 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 que se lo hace mi mujer Si de todo la mantengo No sé lo que voy a hacer Ay, 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 que se lo hace mi mujer Si yo miro en la ventana Me dice que quiere ver Ay, 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 que se lo hace mi mujer Caballero, qué problema Tengo yo con mi mujer Ay, 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 que se lo hace mi mujer Si es que me he visto moderno Dice que a otra voy a ver Ay, 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 que se lo hace mi mujer Si miro pa'l otro lado Me dicen que quiere ver Ay, 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 que se lo hace mi mujer Yo no sé qué es lo que pasa Por la calle mi mujer Ay, 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 que se lo hace mi mujer Señores, yo no me explico Qué es lo que puede tener Ay, 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 que se lo hace mi mujer Y si yo la invito a un trago Dice no quiero beber Ay, 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 que se lo hace mi mujer Con esta mujer que tengo Con esta mujer que tengo No sé lo que voy a hacer Ay, 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 que se lo hace mi mujer Me doy casa y la mantengo Y conforme ella no está Ay, 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 que se lo hace mi mujer Si miro por la ventana Me dice que quiere ver Ay, 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 que se lo hace mi mujer Ay, Dios mío, que yo me hago No sé lo que voy a hacer Ay, 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 que se lo hace mi mujer Caballero, qué problema Que se lo hace mi mujer Tengo yo con mi mujer Que se lo hace mi mujer Ella me hace la de todo Que se lo hace mi mujer Yo no sé qué voy a hacer Que se lo hace mi mujer Si miro por la ventana Que se lo hace mi mujer Dice que tengo otro querer Que se lo hace mi mujer Ay, qué mujer celosa Que se lo hace mi mujer Que se lo hace mi mujer